Amigos, termino el show de San Luis Potosí, gracias por todo el amor, gracias por todo el cariño, todo lo máximo. Ahora, quiero decirles que Itze, digo, Kumari está en el set ya porque hoy hay programa de Pequeños y Gantes, así que ya Kumari está lista, preparada, ya me está quitando lugar mientras yo hago shows, ella está en Pequeños y Gantes, así que no se pierdan hoy el programa, San Luis Potosí, gracias de todo corazón, hoy fue increíble, los amo muchísimo y mañana, ¿a dónde vamos? A Veracruz. Mañana nos vamos a Veracruz, mañana tenemos Veracruz y quiero contarles que mañana en el show de Veracruz, tengo una sorpresa para todos ustedes que seguramente les va a gustar mucho y a mí me pone muy contenta. Los amo mucho, mañana vámonos a Veracruz, amigos. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle me gusta al video. Nos vemos en un próximo video. Chau.